Muchísimas gracias María del Mar, María del Mar Lozano Bartolotti, muchísimas gracias por esta presentación tan amable y por la invitación a participar en estas jornadas sobre coleccionismo que claramente van a ser una referencia en el futuro. No puedo estar ahí con vosotros como me gustaría, en el Museo Helga de Alvear, con todos vosotros, pero sí que hoy quiero hablar de un tema sobre el que llevo reflexionando un cierto tiempo y que creo que cobra todo su sentido justamente en ese contexto, en relación con Helga, en relación con la trascendencia social, cultural de su proyecto como coleccionista en Cáceres, en Extremadura, pero también en la manera en la que concebimos la historia del arte y en el que concebimos los relatos contemporáneos. Vamos a ver, ¿qué tiene en común la esposa de un magnate del azúcar neoyorquino que se atreve a aventurarse en la desconocida España de 1901 con el mismo arrojo con el que luchó en su propio país por el sufragio femenino? Por una parte, ¿qué tiene en común esta mujer con una joven californiana que se instala con su hermano en París, que se convierte en escritora y en anfitriona de artistas y escritores de vanguardia, y que se atreva a cambiar el sentido tradicional de las relaciones de pareja con la misma determinación que la gramática literaria anglosajona? O estas dos mujeres que tienen en común con la hija y sobrina de conocidos hombres de negocios, una hija que se decide a fugarse al medio artístico más bohemio de su tiempo en busca de la libertad de la que carecía en un mundo en el que todo lo que no fuese obligatorio estaba prohibido. O, por último, que tienen en común estas tres mujeres con una francesa que, a su llegada al Estado americano de Texas, en los años 40, se asombra ante una sociedad que acepta una desigualdad social y económica basada en buena medida en la raza, aunque no solo en la raza, y decide contribuir a cambiar esa situación. Vamos a hablar de estas cuatro mujeres y vamos a hablar en términos generales de lo que ha supuesto el coleccionismo femenino, especialmente, aunque no solo el femenino, como creador de relatos en la historia del arte y como creador también, como digamos, consolidador de esos relatos a través de las instituciones que conocemos como museo. ¿Qué tienen en común estas cuatro mujeres, estos cuatro personajes? Pues en realidad muchas cosas. Por supuesto, una fuerte personalidad, un gran coraje, una determinación y una capacidad de iniciativa que les hace estar muy por encima de las convenciones de su entorno o estar preparadas, en todo caso, para asaltárselas sin dudarlo. Todas ellas son cualidades que podríamos resumir en una especial habilidad, y esto es muy importante, para reinventarse o simplemente para tomar las riendas en ese proceso que todos comprendemos a lo largo de nuestra vida, que es el de definir una imagen propia. La diferencia es que ellas no dejaron que ese proceso dependiera de lo que otros o las circunstancias iban decidiendo por ellas. No. La diferencia es que fueron ellas las que decidieron cómo querían definirse, quién querían ser, qué lugar querían ocupar en el mundo. Y en todos los casos, en ese proceso, jugó un papel muy importante el coleccionismo de arte, que como veremos, acaba siempre por ser, ya lo he hablado de esto alguna vez, incluso en Cáceres, el coleccionismo acaba siempre por ser el mejor retrato de la persona que hay tras él. Pero en este caso, y en el caso de otras mujeres, además vamos a ver que el coleccionismo tiene otras motivaciones y significados. Todas las cualidades de las que hablábamos, determinación, capacidad de reinventarse, de proyectar una imagen de sí mismo a través de las colecciones, son aplicables en realidad a los coleccionistas en general, hombres y mujeres. En todos ellos hay una parte de narcisismo, hay una parte de construcción, pero en el caso de estas mujeres hay algo más. El coleccionismo como una vía no solamente para redefinir su propio mundo, sino también para redefinir el mundo. Y con esto me refiero a cuestiones políticas, sociales, culturales, es decir, cuestiones que atañen a la comunidad. Claro, esa idea puede resultar paradójica si pensamos en el coleccionismo como algo esencialmente ligado a un goce estético, a un goce íntimo, privado. Pero no lo es tanto si pensamos que ese deseo de crear un conjunto de obras que pudiese responder a unos gustos, a unos criterios personales. En muchos casos reflejaba la voluntad de crear, una voluntad de crecer y de progresar, pero también de lograr cierta visibilidad que no puede entenderse como algo limitado al escenario del hogar, que era el lugar al que parecían destinadas las mujeres a finales del XIX y desde luego durante una buena parte del siglo XX. Algunas coleccionistas se decidieron a dar un paso más allá y del mundo de sus salones primero y del de las galerías después, pasaron a participar en actividades culturales que tuvieron un importante peso en su entorno. Obviamente aquí entra también Angelga del Real. Así ocurrió sobre todo en el contexto americano, en donde algunas realizaron importantes donaciones que enriquecieron a museos ya existentes o incluso sirvieron de impulso inicial para la creación de otros. Es decir, no solo, digamos, redecoraron su vida o su casa, según dice el conocido anuncio, el de Ikea, sino que también redecoraron o, digamos, reformaron, decirlo mejor, la cultura de sus países y con ello influyeron decisivamente en la vida que en ellos se desarrollaba, promoviendo el conocimiento y la apreciación de la excelencia artística e impulsando la creación como una forma de contribuir al avance social. Como ejemplo muy claro de lo que estoy diciendo, basta con pensar en muchos de los grandes museos que hay en Nueva York que se deben realmente a iniciativas de coleccionistas femeninas. Cuando pensamos en el MoMA, tenemos que pensar en mujeres del círculo de los Rockefellers, como Abby Eldrick Rockefeller o como Mary Queen Sullivan. Cuando pensamos en el Guggenheim, luego hablaremos de Peggy, pero antes de eso, hablando del museo de Solomon Guggenheim, no sé si puedo quitarme de aquí mi imagen, a ver para que podamos ver la cara de Guggenheim. Bueno, pues hay que pensar, por supuesto, en la baronesa Gila von Rivey, que fue quien introdujo a Solomon Guggenheim en la apreciación del arte abstracto y quien promovió este tipo de museo con esta arquitectura tan peculiar que marcó tanto la vida de los museos posteriormente. Sobre todo también esa idea de una arquitectura potente que marcara la identidad de un museo. Eso también se lo debemos de alguna forma a la relación de Gila von Rivey con Frank Lloyd Wright. Y por otra parte, pues pensemos también, por ejemplo, nos falta aquí un caso. Bueno, tenemos a Peggy, por supuesto, pero ahora hablaremos de ella. Peggy Guggenheim, claro, obviamente la creadora del Museo Guggenheim de Venecia, complementario en muchos casos al museo que había hecho su tío en Nueva York. Y también, muy importante, por supuesto, Gertrude van der Rivey Whitney, la creadora del Museo Whitney. Ahí tenemos la sede más emblemática que tuvo el Museo Whitney en Nueva York, ahora en Madison Avenue, ahora sede del Metropolitan Museum. Bueno, pero esto es muy importante. En algunos casos las coleccionistas llevaron su implicación social aún un paso más allá. Los casos que hemos mencionado al principio, es decir, Louisine Habermeyer, Gertrude Stein, Peggy Guggenheim o Dominique de Menil, son muestras de que el coleccionismo no solamente tuvo un efecto liberador en las mujeres que lo practicaron, sino que ellas también quisieron extender ese efecto a su entorno, incluso sobrepasando los límites de lo propiamente artístico. Muchos coleccionistas, en general masculinos y femeninos, es decir, en general, se implicaron en causas más o menos esperables por parte de todo coleccionista atrevido, como el apoyo a la innovación artística o como el rescate de determinadas formas de creación del pasado. En el primer caso encontraríamos a Sergei Shukin, que llevó a Moscú innovadoras obras de arte de Picasso o de Matisse que inspiraron la renovación del arte ruso. En el segundo caso tendríamos que hablar, por ejemplo, de Kostakis, que decidió recuperar el arte de los constructivistas y suprematistas desde su humilde posición de chofer de embajadas en Moscú, llegando a salvar de su destrucción muchas piezas de este periodo, ahora unánimemente alabado, pero entonces, en los años 40, 50, 60, casi perseguido en la URSS, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, creando además una colección que luego donó al Museo Tetriakov, que formó en buena medida la visión que ahora tenemos de aquel arte. Bueno, pero en ese proceso liberador relacionado con el coleccionismo femenino, algunas coleccionistas se adentraron, como decía, además, en otros terrenos paralelos en los que encontramos un idéntico ímpetu pionero que las convierte en verdaderas activistas. Me refiero a terrenos como la liberación sexual y de costumbres, como el acceso igualitario a la educación o al voto femenino, causas que vendrían a confluir en un deseo de justicia social y de mejores condiciones de vida para las mujeres, pero también en la utopía, digamos, de un mundo mejor para todos. Vamos a hacer un poco de historia. Cuando analizamos la edad de oro del coleccionismo, es decir, finales del siglo XIX, primera mitad del siglo XX, encontramos un buen número de mujeres como protagonistas. Ya mucho antes estaban ahí como fuerza que apoyaba, incluso guiaba a sus maridos, pero su rastro era invisible en los libros de cuentas o en los archivos de las casas de ventas de cuadros, porque no tenían las mujeres derecho a la propiedad privada, incluso para poder disponer de bienes que les eran propios, por herencia generalmente, las mujeres dependían absolutamente de sus maridos. En Estados Unidos, el acceso a la propiedad por parte de la mujer llegó antes que en Europa, concretamente en 1882, como ha explicado Diane Sacco-McLeod en un libro maravilloso titulado Enchanted Lives, Enchanted Objects, Vidas Encantadas, Objetos Encantados, en los que estudia precisamente el papel de las mujeres coleccionistas en la formación de la cultura americana y en la formación de muchos de los grandes museos americanos entre 1800 y 1940. Bueno, modestamente, por mi parte, estudiando el coleccionismo de esa edad de oro, como hicimos en el libro Buscadores de Belleza, que publiqué hace unos años con Cindy Mack, nos llamó mucho la atención que había mucha más audacia en las mujeres que en los hombres que coleccionaban arte. Preguntándonos sobre la causa de esa diferencia comparativa, pensábamos que quizá ellas tenían menos que perder o más que ganar en un territorio marcado por unas reglas muy estrictas. Coleccionar significaba ya en sí mismo emprender un camino propio, establecer un objetivo personal, lo que ya era un desafío en épocas en las que las mujeres debían de ser solo las sombras de los hombres. Constatábamos, además, que las mujeres otorgaban casi siempre una mayor dimensión pública a su tarea coleccionista, lo que resultaba especialmente llamativo si tenemos en cuenta que, en principio, eran ellas las que estaban teóricamente confinadas en un entorno doméstico, es decir, privado, desde luego, mucho más que sus maridos o que sus acompañantes. Por eso llegamos a la conclusión de que, para ellas, en efecto, el coleccionismo suponía algo más. Suponía una forma de visibilizarse, de liberarse, de desmarcarse de una situación en la que todo estaba codificado. A través de cuatro ejemplos, de estos cuatro ejemplos que enseguida vamos a ver, voy a proponer la idea central de esta conferencia, que es la que las coleccionistas más interesantes pronto iban a descubrir ese efecto liberador y que eso solo cobraría sentido si iba más allá de sí mismas, es decir, más allá del goce individual, cuando el coleccionismo adquiría una verdadera dimensión social, era cuando verdaderamente para ellas cobraba todo su sentido. Bueno, Christophe Pomian escribió hace años, y por lo que llevamos dicho, se puede deducir que estoy totalmente de acuerdo con él, que los valores del coleccionismo, cito, se sitúan entre lo visible y lo invisible. Podemos decir, como dicen ahora los economistas, entre lo tangible y lo intangible. Creo que el primer señuelo para el coleccionista, el primer atractivo, es generalmente estético, eso está claro, la belleza de una obra de arte. Es incluso físico, el deseo de la cercanía con el objeto. Todo eso es tangible, pero es evidente que la posesión tiene para él significados que van más allá de lo tangible. Desde el mismo momento que entra en una colección, una pieza se convierte en algo que es mucho más que una obra de arte. La elección de un coleccionista la transforma, la descontextualiza y quizá la eleva, cambiando incluso la fortuna crítica de un artista presente y hasta del pasado, como vamos a ver. Pero a su vez la pieza transforma al coleccionista, modifica su imagen y nos informa sobre quién es y sobre cómo se sitúa en el concierto del mundo. Coleccionista y colección se influyen, se recrean, se crean o se recrean mutuamente. Tanto es así que un personaje fascinante como Louisine Havemeyer, al final de su vida escribió sus memorias tituladas 16 to 60 Memoirs of an Art Collector, es decir, de los 16 a los 60 Memorias de una coleccionista de arte, escogió realmente su faceta de coleccionista como tema central de su libro por considerar que era esta caracterización la que mejor la iba a definir para la posteridad. A pesar de ser mucho más conocida por sus contemporáneos como la elegante y algo heterodoxa esposa de un magnate y miembro de la alta sociedad neoyorquina, el azucarero Henry O. Havemeyer, ahí lo tienen a la izquierda, pero también como una activista política que llegó a ser muy importante en ese aspecto en sus últimos años. Y ahí la ven entrando en la cárcel de Siracusa saludada por el alcalde precisamente por su actividad como sufragette, como partidaria del sufragio femenino. Louisine Helder Havemeyer fue pionera en muchísimos sentidos. La historia del arte tiene desde luego un papel importante por su temprana apreciación de la pintura de los impresionistas entre los coleccionistas americanos. Gracias a sus adquisiciones, muy tempranas también, como digo, y al establecimiento del marchante Durán Ruel en Nueva York, los impresionistas comenzarían a ser considerados y luego incluso idolatrados por otros coleccionistas americanos. También apostó con una valentía que a veces le costó algún disgusto por artistas de la escuela española, dejándose llevar en ocasiones por su pasión o por el entusiasmo de su consejera, Mary Cassatt, la pintora también, impresionista Mary Cassatt, que la retrata, como ven, en este cuadro de 1896. Louisine Havemeyer apostó muy pronto por la pintura española cuando no existía nada parecido a las garantías de un corpus de literatura internacional fiable en este terreno. Louisine encontró en la llamada escuela española y especialmente en el greco y en Goya todo el atendimiento y toda la frescura de lo antiacadémico que tanto le gustaba en los impresionistas franceses. Suya fue una adquisición clave para el cambio de la fortuna internacional de un artista que había sido marginado ya en vida varios siglos atrás. Me refiero, claro, hasta al greco. Percibido desde la óptica anglosajona como el extravagante, incluso en ese mundo aparte, como un pintor extravagante, incluso en ese mundo ya extravagante que era el de la escuela española, el greco estaba empezando en el contexto del modernismo catalán y en los estudios de Cosío a principios del siglo XX a considerarse como un precursor de la modernidad por cuanto tenía de personal y de libre y Louisine decidió apostar y apoyar esa reconsideración deslumbrada por lo que pudo contemplar en Toledo. Su adquisición del paisaje de Toledo que ahora puede verse en el Metropolitan Museum fue en ese sentido crucial. Otros coleccionistas más conservadores como Frick o como Lehman seguirían después sus pasos. Louisine también fue pionera, por supuesto, en la apreciación norteamericana de Goya que le interesó en un principio sobre todo en su relación con Manet, uno de sus artistas favoritos. Hoy sabemos que, sin embargo, no siempre acertó en sus compras. Sus primeras adquisiciones, las de Bartolomé Sureda y su esposa María Luisa Sureda, son todavía ahora consideradas como una de las compras más inteligentes del coleccionismo americano de la época. Pero, sin embargo, las llamadas majas en el balcón que ella consideraba la joya de su colección resultaron después no ser tan claramente atribuibles a la mano de Goya. Louisine sabía a lo que se arriesgaba cuando compraba directamente en España, un lugar sin las mínimas garantías que exigía el comercio internacional de arte. Pero era una mujer dispuesta a correr riesgos y a tomar sus propias decisiones, incluso cuando su marido le aconsejaba prudencia, incluso cuando estas decisiones pudiesen acabar en fracaso. El proceso, la búsqueda, la toma de decisiones, el vértigo de adentrarse en territorios aún inexplorados, de abrir caminos por lo que más tarde otros podrían transitar, eso era lo importante. Es importante señalar en ese sentido que en el caso de Goya le atraían no solo las cualidades estéticas de su obra, sino también su propio compromiso social y político que mostró tan claramente en sus estampas a la sociedad en la que vivió la España de finales del XVIII y de comienzos del XIX. Un compromiso en el que Louisine veía reflejadas sus propias aspiraciones de reforma social para Estados Unidos. Igual que en el terreno del coleccionismo, Louisine corrió grandes riesgos también en sus posiciones políticas que a veces lo condujeron igualmente a situaciones no deseadas. También aquí lo importante no era tanto la meta como el camino recorrido. Basta leer sus memorias para entender que lo importante era para ella el proceso de coleccionar entendido como descubrimiento, como aventura, que tenía una recompensa en sí misma independientemente de los logros finales por importantes que eso fuesen. Y en su caso realmente fueron muy importantes. y basta también leer sus memorias para entender que ese proceso encontraba una especie de camino paralelo, una avenida paralela en sus actividades como sufrajet, en las que siempre estuvo dispuesta a pagar el precio, a llegar hasta las últimas consecuencias. La audacia de Louisine, tanto en el terreno de sus gustos artísticos como en el terreno de sus posiciones políticas, la singularizaba, la alejaba, de hecho, en el contexto de la alta sociedad neoyorquina a la que por su situación económica pertenecía. Una generación más tarde, otra mujer procedente de esos mismos círculos, pero deseosa de desembarazarse de sus encadenantes preceptos, se trasladó a París, la ciudad donde Louisine Habermeyer había viajado tantas veces a realizar sus expediciones coleccionistas. Era ya 1920 y aquella mujer era Peggy Guggenheim. A diferencia de Louisine Habermeyer, Peggy llegó para quedarse para formar parte de un ambiente artístico bohemio, inicialmente de la mano de un artista oscuro en todos los sentidos, Lawrence Bale, con quien llegaría a casarse y más tarde también llegaría a liberarse de él. Peggy venía de una familia en la que todo parecía estar dispuesto de antemano y después de una infancia nublada por la pérdida de un padre adorado, en el naufragio del Titanic, Peggy acabó por encontrar en el inexplorado mundo del arte de las vanguardias, es decir, del imprevisible arte del presente, precisamente una puerta de salida de todo lo previsible. Peggy no comenzó a coleccionar hasta que tuvo una cierta edad, es decir, lo suyo no fue una locura juvenil, pero sí fue algo que respondió a esa necesidad de marcar un territorio propio y diferenciado que suelen sentir los jóvenes, entre otras cosas, para diferenciarse de sus padres, de su familia, de su entorno. En su colección, quizá más que en ningún otro caso, quedó el pozo de sus intensas vivencias personales, pero si el devenir artístico marcó en buena medida las directrices de la colección de Peggy, en ella podemos rastrear, por ejemplo, el ascenso del surrealismo, la experimentación como forma de creación, la propia Peggy incidió también de manera crucial en el curso de los acontecimientos cuando como galerista, sobre todo en Nueva York, pero también antes en Londres, por ejemplo, en Nueva York con su galería Art of the Century ya durante la Segunda Guerra Mundial, decidió apostar por movimientos como el expresionismo abstracto con personajes como un joven y atormentado Jackson Pollock que quizá sin los esfuerzos disciplinadores de su mujer, la pintora Lee Krasner, y quizá sin el apoyo de Peggy Guggenheim pues nunca hubiera llegado a producir la obra por la que realmente le conocemos ahora. Se ha dicho muchas veces como quitando mérito a Peggy que en aquella época entre sus asesores estaban ni más ni menos que Duchamp o Breton y quizá uno de los talentos de Peggy fuera precisamente ese, el de saber coleccionar también a las personalidades de las que debía rodearse en la vida, el de tomar sus propias y muy acertadas decisiones precisamente en ese terreno. Bueno, atrás hemos dejado también a otra americana en París, la escritora Gertrude Stein, uno de los personajes de ese París que Hemingway describía como una fiesta. La experiencia vital de Gertrude Stein ha sido polémica tanto por sus acciones, por sus opciones artísticas a menudo criticadas como arbitrarias por los artistas que se sintieron desatendidos por ellas como Matisse o como Braque. Ha sido polémica también por sus posiciones políticas, no demasiado definidas pero siempre bajo sospecha por las comparativamente confortables condiciones de su permanencia en la Francia ocupada. También, como enseguida veremos, incluso para los más cercanos resultó difícil aceptar su posición en otro terreno, el de su propia relación abiertamente homosexual con Alice Toclas, otra americana a través de cuya voz explicaría Stein una de sus controvertidas y muy citadas memorias autobiografía de Alice Toclas. Aquí tenemos a Alice Toclas con Gertrude Stein en Venecia. Bueno, sea cual sea la valoración que se haga de Gertrude Stein, no puede legarse que tuvo un papel histórico que supera el ámbito del estricto coleccionismo de arte. Su fuerte personalidad, su independencia de criterio están fuera de toda duda y quedan de manifiesto no solo en sus preferencias como coleccionista y en sus propuestas literarias, dos facetas que ella entendía como íntimamente relacionadas, sino también en todas las facetas de su vida que siempre supusieron una defensa a ultranza de la libertad individual. Quizá porque en las ciudades americanas en las que ella vivió había sentido la estrecha vigilancia de una sociedad muy puritana tanto en gustos artísticos como en costumbres, la decisión de instalarse en París resultó absolutamente en ese caso imprescindible. Ya hemos hablado de otras intrépidas americanas del momento como Peggy Guggenheim que habían dado el salto a París en busca de escenarios atraídas por una atmósfera más tolerante. Podemos citar también a Gertrude Stein con Picasso enseguida vamos a hablar de eso pero podemos citar también a Natalie Clifford Barney que compartía con Gertrude Stein otras facetas ambas eran lesbianas ambas procedían de ambientes económicamente muy acomodados mantenían unos salones semanales que competían en cierto modo por atraer lo más granado de la intelectualidad del lugar los salones de Stein y de Barney no eran los únicos lugares privilegiados como sabéis para el intercambio de ideas entre artistas escritores o bohemios explantirados otra norteamericana Sylvia Beach tenía un establecimiento abierto al público llamado Shakespeare and Company una librería que vendía publicaciones en inglés y que actuaba también como biblioteca bueno Hemingway acudía ahí estoy tapando otra vez Hemingway acudía ahí prácticamente a diario y por su parte Gertrude Stein fue la primera en obtener un carnet de préstamos de libros en ese establecimiento que frecuentó asiduamente durante años hasta que la decisión de Sylvia Beach de asumir económicamente la primera edición del Ulises de James Joyce otro ablosajón establecido en París creó ciertos celos de la escritora norteamericana que aún andaba en busca de promotores para sus libros aquella librería era también por supuesto la sede de una animada tertulia a la que acudía un selecto público de habla inglesa pero en realidad pues si lo que en un principio buscaban estas mujeres al instalarse en París era el amparo del anonimato para sentirse libres en realidad esa libertad en muchos casos estaba relacionada con el coleccionismo de arte y desembocaba en todo lo contrario que era la visibilidad es cierto que en el París de principios del siglo había como decía otros salones auspiciados por damas cultas o con ganas de serlo igualmente poco convencionales que seguían además la tradición ilustrada de ese tipo de salones y que pretendían crear ese ambiente propicio para la conversación intelectual en un ambiente informal pero el salón de los Stein el salón de Gertrude Stein celebrado en esa velada de los sábados en el apartamento del número 27 de la Rue de Fleurus es el que ha sido realmente más mitificado como creador de un relato canónico en el contexto de las vanguardias artísticas ya saben la relación de Gertrude Stein con Picasso ese famoso retrato que además fue donado al Metropolitan por Aristoclas que realmente el Metropolitan dudó mucho en aceptar aunque fuese un retrato que ahora entendemos como un retrato clave para conocer la obra de Picasso y la transición del Picasso de la época azul y rosa al cubismo en ese momento hay que decir que es el primer Picasso que entra en el Metropolitan y eso es importante si estamos hablando del año 46 hasta ese punto el coleccionismo de arte de Gertrude Stein la compañía de Aristoclas digamos alteran modifican el relato de un museo como el Metropolitan cuando no crean cuando no es el caso de otras coleccionistas que crean sus propios museos como hablábamos con Peggy Guggenheim bueno se ha afirmado en repetidas ocasiones que en aquellas recepciones semanales en aquellas recepciones que se celebraban en casa de Gertrude Stein entre el año 5 y el año 13 se estableció un verdadero foco de debate un foro de debate un catalizador de muchas de las ideas más innovadoras del arte de su tiempo desde el fobismo hasta el cubismo y que ese salón constituyó uno de los primeros museos de arte moderno conocidos como podemos ver en estas fotos allí se reunían pintores americanos y europeos de vanguardia Matisse Braque hemos dicho antes que se sintieron de alguna manera menospreciados pero también estaban ahí Picasso Marie-Laurenzon Patrick Henry Bruce Alfred Moorer coleccionistas de paso por la ciudad como Russell Schuchin escritores como Ezra Pound Jonah Barnes Fitzgerald Hemingway Thornton Wilder poetas y críticos como críticos de arte como Guillermo Apollinaire o incluso conocedores conoceros del arte más clásico como Bernard Berenson no faltaban a las citas de casa de Gertrude Stein Gertrude no estaba sola realmente en su interés por el arte moderno en aquella casa al menos al principio su hermano Leo con quien se estableció inicialmente en la capital francesa y con quien convivió hasta el año 13 y también su hermano Michael y su cuñada Sara se interesaron por el arte moderno pero quizá fuese Gertrude por sentir que su esfuerzo por experimentar con la lengua inglesa era en cierto modo paralelo al esfuerzo de los artistas plásticos de la vanguardia fue la que Gertrude fue la que asumió su relación como coleccionista con la modernidad artística de una manera más intensa y más personal Gertrude siempre tenía una relación especialmente cercana con su hermano Leo ambos amaban la vida en Bohemia ambos amaban el arte quizá por eso los dos decidieron instalarse en París en 1902 pero después de haber compartido inquietudes y soledades el sensible e inseguro Leo que quería ser artista que quería ser artista que quería ser crítico de arte se sintió demasiado amenazado por la potente sombra de su hermana pero también por sus nuevas amistades y por sus nuevas aspiraciones literarias parece que Leo no llegó a comprender ni las unas ni las otras y es posible que también existiese una cierta rivalidad entre hermanos en cuanto al descubrimiento de determinadas formas artísticas de determinadas personalidades concretas al cabo de muchos años de la ruptura Leo aún sentía la necesidad de negar expresamente haber sentido celos de la relación que su hermana llegó a tener con Picasso por ejemplo que evolucionó de mecenazgo a camaradería lo cierto es que con los años quedó claro que Gertrude estuvo siempre más cerca de los cubistas mientras que Leo se decantaba por los post impresionistas cuando Leo abandonó el apartamento de la Rue de Fleurus en el año 13 la colección tuvo que dividirse entre los hermanos y el reparto se hizo en otoño del 14 casi un año después de la salida de Leo quizá esa dilación de casi un año sumada a los gustos cada vez más divergentes de los hermanos permitiese que el reparto se hiciera sin grandes tensiones pero hubo una única excepción un óleo de Cézanne titulado Manzanas de 1873 que quedó en manos de Leo a pesar de que Gertrude lo apreciaba especialmente una carta de Leo a Gertrude probablemente fechada entre el año 13-14 decía lo siguiente cito las manzanas de Cézanne tienen para mí una importancia sin par que nada puede reemplazar tenemos que repartirnos a Cézanne estoy dispuesta a dejarte todas las obras de Picasso igual que tú me has dejado todas las de Renoir y puedes quedarte con cualquier cosa excepto con los pocos dibujos que tengo pero me temo que tendrás que considerar la pérdida de las manzanas como un caso de fuerza mayor como un act of God decía él bueno Picasso intentó entonces consolar a su amiga Gertrude y aquella Navidad le regaló un dibujo de una manzana tratando de compensar la pérdida conociendo la fuerte personalidad y el peso intelectual de ambos hermanos es posible que en aquella división se contrapusiera algo más que los gustos artísticos se trataba más bien del choque de dos formas de ver y de entender un mundo que cada vez estaban más distantes Gertrude fue siempre un paso más allá en sus gustos literarios y en sus gustos pictóricos en su forma de vida y en su relación con los artistas a los que proporcionó un inmejorable como decía antes foro de discusión su contribución su contribución su contribución al desarrollo del arte y la literatura moderno sobrepasa sin duda el del mero coleccionismo y tiene que ver con un deseo de ser libre por encima de todo como decía antes después de la muerte de Gertrude y una vez después de la muerte de Gertrude del año 46 y una vez conocido el éxito literario en su propia tierra en Estados Unidos en una apoteósica gira en los años 30 su figura aún seguía siendo polémica la donación del letrato en 1906 que como ya hemos dicho que le pintó Pablo Picasso al Metropolitan Mission de Nueva York un museo que entonces era muy cerrado a todo lo que significase ruptura con los preceptos académicos sacudió los cimientos de la institución que finalmente tuvo que decidirse aceptarlo ¿por qué no lo donó al MoMA? se preguntarían ustedes bueno la buena de Gertrude le había espetado un día a Alfred Barr una frase muy famosa por la que le decía no quiero tapar a Aristoclas le decía se puede ser museo cito se puede ser museo y se puede ser moderno pero no se puede ser las dos cosas a la vez fin de la cita bueno lo cual seguramente no le ayudó a tener buenas relaciones con el museo de arte moderno no sé si resultaba más difícil de admitir entre los muros del Met algo relacionado con Stein o algo relacionado con Picasso lo cierto es que ahora el Met tiene una valiosísima colección de Picasso y de cubismo y bueno pues las exposiciones que realmente están dedicando y las modificaciones que se han hecho también en la colección permanente del Metropolitan le deben muchísimo al esfuerzo de Gertrude Stein igual que antes se lo debieron al esfuerzo de Louisine Habermay bueno muy poco antes de que todo esto ocurriese algo antes de la muerte de Gertrude Stein y antes de que el Met se planteara como un verdadero problema la aceptación del retrato de Gertrude Stein por Picasso hoy una de las obras más populares de su colección otra mujer Dominique de Benil recorría el camino inverso al de Peggy Guggenheim o al de Gertrude Stein partiendo de París para instalarse en Estados Unidos Dominique de Benil unos años antes había empezado a coleccionar arte y había encontrado en esa actividad una vía inmejorable para llevar a cabo lo que ella entendía como una necesaria reforma social de hecho su trayectoria tiene que entenderse inicialmente en relación con las características de una comunidad social en la que muy pronto arraigaron los de Benil John y Dominique me refiero a la ciudad de Houston en Texas en la que consiguieron marcar una verdadera diferencia en campos aparentemente diversos como la cultura y los derechos civiles pero estrechamente ligados gracias a las cualidades de redención social que podía tener el arte según lo concebían los de Benil y especialmente Dominique recién llegado John de Benil le dijeron que Houston era un desierto y él respondió bueno es en el desierto donde ocurren los milagros los de Benil llegaron a Houston por separado John se vio obligado a dejar Europa antes por su implicación en la resistencia francesa y Dominique junto a los hijos del matrimonio se reunió con él algo más tarde el viaje el viaje de Dominique atravesando Estados Unidos y hasta Houston marcó un punto de inflexión en su vida decía aterricé en junio en Nueva York en junio de 1941 y llegué a Houston Texas poco después en esa época la segregación estaba firmemente establecida en el sur como una ley natural la experiencia fue un shock viajando de Nueva York a Houston en tren me encontré en un vagón abarrotado de soldados me mudé a otro menos concurrido vacío excepto por la presencia de dos tres o cuatro negros enseguida un revisor me dijo que no podía quedarme ahí había cruzado la barrera del color fin de la cita desde su primer contacto con América Dominique de Benil fue consciente de las enormes diferencias que existían entre aquella sociedad y la europea los de Benil lucharon por combatir los aspectos más negativos de aquella situación y supieron hacerlo aprovechando las posibilidades que su nueva posición les brindaba John había convertido se había convertido en el presidente de una compañía Schlumberger Overseas y Schlumberger Surenko las dos ramas de la empresa de servicios pretoleros que la familia de Dominique tenía y que bueno pues habían trasladado su cuartel general a Houston los de Benil se convirtieron pronto en figuras centrales de la vida social de la ciudad en la que llegaron a hacerse notar como verdaderos activistas quizá lo primero en hacer visible su deseo transformador fue el encargo de su propia residencia aquí la tienen a Philip Johnson a finales de los 40 una de las primeras en seguir los principios de la arquitectura moderna racionalista en Texas los vecinos se quejaban de los extraños materiales de aquella casa de su atrevido colorido en contraste con su austeridad formal y sobre todo de su techo plano una verdadera rareza en aquel contexto que como tantas otras iniciativas de los de Benil estaba destinada a crear una tendencia capaz de cambiar los ámbitos más enraizado aquella casa fue decorada por un diseñador de moda Charles James y recibió innumerables visitas de artistas de arquitectos de científicos de activistas de los derechos civiles pero también acogió a una creciente colección de obras de arte que a partir del 45 habían empezado a reunir los de Benil las enseñanzas de un teólogo el teólogo Yves Congar sobre el cubenismo iban a marcar en cierto modo el sentido de la colección formada por bloques muy diferenciados pero capaces de establecer un fértil diálogo como ocurriría en la sociedad ideal a la que aspiraba Dominique de Benil en la colección convivirían de forma natural grupos muy diferentes arte de culturas antiguas no tanto el clásico sino más bien el anterior y el posterior al periodo grecorromano arte de las culturas tribales arte europeo de los siglos XVII y XVIII arte colonial del nuevo mundo y sobre todo arte del siglo XX a todo ello deben añadirse infinidad de obras sobre papel grabados fotografías libros raros que ocuparían casi la mitad del número total de piezas de la colección pero al esfuerzo de los de Menil como ya es el esfuerzo de los de Menil no se limitó como ya se ha dicho a la creación de una colección privada por mucho que ésta llegase a ser una de las más importantes de Estados Unidos con 10.000 piezas de diversas épocas y estilos más de 10.000 piezas empujados por la constatación de la ausencia de una verdadera comunidad artística y cultural en la ciudad de Houston en las décadas de los 50 y 60 los de Menil decidieron promocionar el arte moderno mediante exposiciones celebradas en la Contemporary Arts Association una institución que ellos contribuyeron a crear y que más tarde dio lugar al Museo de Arte Contemporáneo de nuevo la creación de instituciones la institucionalización de la cultura del arte moderno digamos promocionada por coleccionistas de arte en 1954 se creó la fundación de Menil cuyo propósito era promover fines religiosos sociales literarios científicos y culturales ese mismo año habían realizado una donación a la pequeña universidad de San Tomás aquí los tienen a los de Menil con algunas de las piezas más importantes de su colección y aquí quiero también enseñarles una pieza muy curiosa en realidad cuando compraron Max Ernst no eran todavía los coleccionistas que iban a ser después realmente fue una especie de acto de mecenazgo un amigo de Jean de Menil les dijo que había un artista francés Max Ernst que tenía problemas económicos y que podían quizá ir a verle y ayudarle y bueno lo que hicieron fue encargarle un retrato de Dominique que cuando se trasladaron deprisa y corriendo a Estados Unidos pues parece que se traspapeló y que apareció mucho más tarde empaquetado en el fondo de un armario de la casa que habían dejado en París es un magnífico retrato de Dominique hecho en el año 34 y con Max Ernst tendrían después una magnífica relación obviamente bueno como digo hicieron una pequeña donación a la University of St. Thomas para la construcción de un conjunto arquitectónico de nuevo diseñado por Philip Johnson se trataba de crear un departamento de historia del arte en aquella universidad para la docencia de la historia del arte pero también para desarrollar todo un programa de exposiciones que iba a llevar a Houston por primera vez la obra de algunos de los artistas de arte digamos de los principales artistas del arte moderno como por ejemplo Max Ernst del que acabamos de hablar hace un momento en el año 69 los de Menil decidieron trasladar su mecenazgo a Rice University a otra de las universidades de Houston donde crearon también el Art Department and Media Center y paralelamente crearon un Institute for the Arts para canalizar las exposiciones que se realizaban en el Rice Museum en el Museo de la Universidad de Rice una de ellas la máquina The Machine As Seen at the End of the Mechanical Age la máquina vista al final de la era mecánica fue comisariada por ejemplo por Pontus Hulten para el MoMA de Nueva York y después fue mostrada también allí en Houston otra que alcanzó una gran relevancia fue Raid the Icebox One with Andy Warhol para la cual el propio artista seleccionó objetos procedentes del Museo del Arte de la Escuela de Diseño de Rhode Island pero en Rice University como ven aquí por supuesto se invitó a Andy Warhol a venir a Houston en Rice University también se llevaron a cabo iniciativas que atestiguan el interés de los de Menil por el cine y por la fotografía bueno antes de que se me olvide ya tienen también además otro retrato de Dominique de Menil en este caso por Andy Warhol se llevaron a cabo como digo otros experimentos otras acciones otras otras actividades relacionadas también con cine y fotografía por ejemplo se contó con la docencia y con la colaboración de cineastas como Roberto Rossellini Bernardo Bertolucci Michelangelo Antronioni Jean-Luc Godard Ola Bellagun James Blue Jim McBride o Colin Young respecto a la segunda parte digamos se invitó a fotógrafos como Ricard Tiebreson para documentar eventos ciudadanos de Houston y para exponer su obra de ese modo la fotografía se empezó a convertir también en una importante parte de la colección de Menil pero los de Menil estaban sobre todo convencidos especialmente Dominique en la capacidad redentora del arte y de la cultura y sobre todo en la capacidad redentora del arte y de la cultura a través de la educación su visión trascendente de la experiencia estética porque consideraban al arte como el mejor medio de hacer visible lo invisible y su fuerte sentido de compromiso con la comunidad acabarían por fundirse de manera natural en un objetivo de carácter social la lucha por los derechos civiles en el sur de Estados Unidos algo que posteriormente se ampliaría a la lucha por los derechos humanos en todo el mundo lógicamente sus acciones en Houston se centraron inicialmente en el tema de la segregación racial ese tema que había golpeado a Dominique incluso antes de llegar a Houston llevado al campo de la historiografía y a la apreciación artística la preocupación por el lugar de la raza negra en la sociedad occidental lo que era equivalente a la preocupación por la dignidad humana en general dio paso en 1960 a un proyecto de investigación titulado The Image of Black in Western Art que posteriormente pasó a ser tutelado desde Harvard University y que se centró en recopilar y estudiar las representaciones de los miembros de la raza de los afrodescendientes en el arte occidental se trataba en suma de restaurar y reconocer su papel tan a menudo negado por la historia en el desarrollo de la cultura y de la memoria de Occidente en palabras de Dominique y cito se trataba de el reconocimiento de huellas concretas de una existencia pasada ya sea trágica o noble y es una restitución de vida desde hace tiempo fin de la cita bueno ese proyecto dejaría una impronta muy importante en la colección de Menil dando lugar a un gran grupo de imágenes con representaciones de personajes afrodescendientes de diversas épocas y en diversos estilos de arte occidental pero asimismo en el año 71 todo esto dio lugar en un antiguo cine situado en un barrio de Houston de mayoría afroamericana en el Deluxe Theater que se convertiría en sede de una exposición de artistas contemporáneos también afroamericano fue el famoso Deluxe Show el cine se llamaba Deluxe aunque parece muy poco lujoso en el estado de abandono en el que estaba y bueno para ello Dominique de Menil se trajo a algunos de los más importantes críticos de arte aunque habría que decir aquí bueno pues que curiosamente volvían a ser podríamos decir en el contexto digamos de la historiografía actual masculinos blancos heteros etc bueno en todo caso hay que decir que era una iniciativa absolutamente rompedora en el contexto del Houston de la época esa idea de hacer en ese Deluxe Theater ese Deluxe Show que pusiera en primer plano de la creación artística a todo un grupo social que era obviado por los museos de la ciudad de Houston pero otra iniciativa de los de Menil relacionada con los derechos civiles y con su deseo de trascender las diferencias sociales raciales religiosas en favor de una sociedad mejor alcanzó una mayor visibilidad tanto en la ciudad de Houston como en la historia del arte del siglo XX me refiero a la construcción de la famosa de la célebre Rothko Chapel y a la colocación frente a ella del no menos célebre Broken Obelisk la escultura realizada por Barnett Newman en la década de 1960 los de Menil se ofrecieron a pagar una parte del coste de la pieza de Newman para regalarla a la ciudad de Houston en 1969 con una única condición que fuese dedicada a Martin Luther King Jr. recientemente asesinado el gran activista por los derechos civiles ante el rechazo del ayuntamiento que levantó una agria polémica los de Menil decidieron comprarla ellos mismos para su propia colección y situarla en un terreno de propiedad de la de Menil Foundation justamente frente a la cual muy poco después se inauguraría la Rothko Chapel que debía de ser un espacio que favoreciese la meditación y el diálogo entre las distintas religiones la arquitectura estaría en buena medida determinada por la visión de Rothko que realizó una suite de pinturas abstractas de gran contundencia con sombrías tonalidades propias de sus últimas obras la Rothko Chapel fue finalmente inaugurada en el año 71 un año después de la muerte del artista con la presencia de miembros de varias religiones la implicación de los de Menil en las causas sociales especialmente de Dominique fue continuada después en solitario por la propia Dominique después de la muerte de su marido en el año 73 la inauguración de la Rothko Chapel marcó un punto de inflexión en la presencia de los de Menil en la comunidad y así siguiendo el espíritu de la Rothko Chapel en favor del diálogo espiritual y de las causas sociales en 1986 se estableció la Carter Menil Human Rights Foundation para promover la protección de los derechos humanos en todo el mundo pero también supuso un germen de lo que después sería el museo dedicado a la colección de Menil concebido inaugurado ya por Dominique en solitario después de la muerte de su marido que significaría de algún modo la culminación de la actividad coleccionista y de la proyección pública de los de Menil en el terreno cultural Dominique de Menil murió en Houston el 31 de diciembre del año 97 1997 dos años antes de su muerte en el año 95 se había añadido otro espacio a lo que ya era todo un campus destinado en Houston a las artes la Sight Wombley Gallery la Sight Wombley Gallery por el fruto de una colaboración entre la colección de Menil la DIA Foundation y el propio artista que revela no solo el compromiso de la familia de Menil hacia el arte contemporáneo sino también su fidelidad al objetivo de presentar sus obras en un lugar que brindase la posibilidad de contemplar la obra de arte en condiciones óptimas de intimidad bueno como puede verse la actividad de Dominique de Menil hacia el arte de los de Menil pero especialmente de Dominique de Menil hacia el arte y hasta la comunidad encontró una continuidad a través de sus hijos Christophe casada con Robert Thurman y abuela del artista Dash Snow Adelaide fotógrafa casada con el antropólogo Edmund Carpenter George economista François arquitecto y Filipa cofundadora de la DIA Art Foundation seguirían la labor coleccionista entendida en el marco de una tarea a favor de la cultura el arte y las causas sociales en su comunidad y también más allá de esa comunidad y efectivamente el milagro en el desierto acabó por producirse en la propia ciudad de Houston se han puesto en marcha muchos otros programas se ha encargado una ampliación como ya saben se encargó en su momento una ampliación de su museo de bellas artes al arquitecto español Rafael Moneo se creó un nuevo jardín de esculturas no solo John resultó profético también lo fue Dominique en una carta fechada en abril de 1974 y dirigida a Pontus Coulten el director del futuro Centro Pompidou anunciando la donación de una obra de Pollock y expresando su esperanza como francesa de que el centro consiguiese afianzar el lugar de Francia en el mundo del arte y dinamizar además la actividad cultural en Europa sentenciaba cito el coleccionismo es contagioso fin de la cita bueno Luisine Havemeyer Peggy Guggenheim perdón Peggy Guggenheim Gertrude Stein Dominique de Menil dedicaron una parte muy importante de sus vidas al coleccionismo artístico otras muchas mujeres lo hicieron también posibilitando la formación de grandes conjuntos patrimoniales que en muchas ocasiones han llegado a ser de disfrute público y también bueno pues han sido grandes apoyos de determinados movimientos y de determinados creadores no hace falta que insistamos en situar en este contexto obviamente a Helga de Alvear a la que desde aquí manifiesto absoluta admiración si hoy hemos seleccionado a estas cuatro mujeres es precisamente porque su trayectoria las hizo visibles y eso ya era muy importante no solamente para la historia del arte y la de los museos pero además su experiencia como coleccionista supo en todos los casos crear un camino liberador como diríamos al principio que superaba con mucho los límites de la domesticidad a la que en un principio estaban destinadas tanto sus colecciones como sus propias vidas decíamos también al principio que una colección es un autorretrato detrás de estas cuatro coleccionistas encontramos cuatro trayectorias muy distintas pero las cuatro retratan cada una de algún modo bueno a personalidades muy fuertes que supieron cambiar relatos en la historia del arte que supieron cambiar relatos en las instituciones o que crearon ellas mismas instituciones que trascendieron absolutamente los límites de las paredes de esos centros para cambiar el entorno para crear una situación social cultural política diferente a su alrededor muchísimas gracias 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 a ti a ti a ti a ti gracias a ti